Tal como una serpiente muda su piel, así debe el mundo ser limpiado del pecado Señor Calwell, hola Para que pueda comenzar Otra era Aquí apesta muerto Salgamos de aquí, todo esto es extraño No sé qué tendrá esta casa Tengo que quedarme Lo liberamos, Lord Uctena Nosotros, los guardianes de la noche del apocalipsis Somos sus servidores Instruyanos Estaban en mi cabeza Durante cinco mil años, la serpiente ha sido el gran ecualizador Erradicando los males del hombre En el mundo Con su veneno Esto se acaba ahora ¿Qué demonios quieres de mí? No deseas liberarte de tu dolor Lo deseo Comienza la noche del apocalipsis No deseas liberarte de tu amor No deseas liberarte de tu amor